Los casos del virus sin sitial respiratorio, BCR, se están agudizando y aunque es un respirado común, este puede generar afectaciones tales como bronquitis y neumonía, siendo los más afectados los menores de edad, ya que debido a esto han aumentado las consultas médicas por este padecimiento. Autoridades de salud de Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalan que ya se investiga también la muerte de una menor en la ciudad que pudiera estar relacionada a este virus. Y es un virus de temporada y es el causante de gran parte de las infecciones respiratorias en menores a partir de los seis meses. Hemos visto en las últimas semanas un incremento en los casos de infecciones de vidas respiratorias agudas por el virus sin sitial respiratorio. Hay un fallecimiento que está en investigación de una menor de siete años, ya la jurisdicción sanitaria se está haciendo cargo de revisar todos los protocolos. Este virus puede afectar a todas las personas, sin embargo se agudiza más en los menores de edad y más en temporada de otoño e invierno. Para que todos nuestros niños estén bien de salud, ahorita que es muy importante que ya viene también el tiempo de frío y todo eso para que estén bien saludables y no tengamos que nos enfermen nuestros niños con facilidad. Ante la llegada ya del invierno que prácticamente está en puerta, pues posiblemente se opte por continuar con esta medida preventiva de que los alumnos porten el cubrebocas para evitar la propagación y contagio no solo del COVID sino de todas las otras enfermedades. El dejar las medidas sanitarias ha sido una causante para elevar las enfermedades de vidas respiratorias en los menores. Entonces ahora regresan, empezamos a bajar el uso de la máscara, empezamos a estar en lugares encerrados y obviamente empezamos a ver que se nos disparan las infecciones respiratorias y el virus sensitivo respiratorio es uno de esos virus. O sea, vacúnate, usa el cubrebocas, si estás enfermo, aíslate. Algunos de los síntomas del BCR son congestión nasal, poco apetito, tos, estornudos y fiebre, por lo que piden estar atentos a este cuadro clínico. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.